¿Qué onda? Su canal lo estaré poniendo aquí en la descripción para que vayan a checarlo, ¿ok? Y en el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es matar a tóxicos en Saitama Battlegrounds La verdad es que hemos tardado demasiado en buscar a dos tóxicos teamers para que salga bien este video Así que gente, espero que le dejen mucho apoyo a este video Suscríbanse y si quieren más videos con Ghosty ya saben, revienten al botón de like Ghosty, 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 me están haciendo tíndo versus uno, bro Ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy Me han dejado poca vida, me han dejado poca vida Yo retengo ¿Dónde estás? ¡Dios! Aquí, en el medio, en el medio ¡Vete, vete, vete! ¡Dios hermano! ¡Hala! ¡Están veniendo toda la gente! ¡Es imposible dar a uno! A ver bro, a ver bro, a ver... Uy amigo, este creo que la agarró a un mobistar eh. Espérate, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Bro lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ahora no me dice eso! ¡No me dice eso! ¡Perfecto! ¡Lagin so hard! ¡Oh my god! ¿La agarro? ¡Perfecto! ¡Ya, ya! ¡Llévate la! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya, ya tengo una! ¿Te la lanzo si quieres? ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Le iba a dar, le iba a dar, le iba a dar! Espérate, cuando... ¿Tú tienes ulti o todavía no tienes ulti? ¡Eh, ya tengo! ¡Ya, ya! ¡No, tienes toda la vida igual! ¡Todavía me voy a poner! ¡Sí, todavía! ¡Tenés desperdicio! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Uy, no, no! ¡No! ¡Perfecto! ¡La mata, la mata! ¡Bien! ¡Fuera aquí! ¡Ya, matala, matala! ¡Ya, matala, matala! ¡Esto lo mato, lo mato! ¡Ya, ya! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, amigo! ¿Qué pasó? ¿Le damos un emote? ¡Ya! ¡Espera, espera, espera! ¡Buena, buena, buena! ¡Pásala, pásala! ¡No! ¡Agárrala, agárrala! ¡Perfecto, ya! ¡Cógelo, cógelo, 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 cógelo! ¡No, bro! ¡Soy tonto! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡Lo agarraste! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Bro! ¡Ah! ¡No! Ok, ok, ok. Igual no. ¡Toma! ¡No! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Por aquí! ¡Perfecto! ¡La agarré, la agarré! ¡Uf! Estamos arrasando, ¿ah? Porque tengo todavía full vida. ¡Bro! ¡Se transforma, se transforma, se transforma, se transforma! ¡Salte, salte, salte, salte! Ok, bro. Ahí voy. Ahí voy. No te preocupes. ¡Gaste, bade, gaste, bade, gaste, bade, gaste, bade! ¡Ay! ¡Se gastó su rato! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Cómo fallo eso! Dios santo, espérate. Teca un poquito. Teca un poco. ¡La agarro! ¡Se meten demasiado! Bro, este es malísimo. Bro, este es malísimo. Todo le pega a su papá, bro. ¡Lánzate! ¡Ah! ¡Tomo! ¡Perfecto! ¿Se muere? ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Nah! ¿Cómo puedo ser? Dios, que manc... Manqué, manqué feo. ¿Se muere este loot? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Dios! ¡Lo agarre, lo agarre, lo agarre! ¡Para arriba! ¡Gracias! 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 ¡Para qué utilices! ¡Cuidado! Cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Que te mata! ¡Atoque! ¡Me maro! ¡Dios! Bueno, al menos me mataste tú por el sonido de la rifilla Me di un lagazo Ví todo el tiempo Espera Dios Está tratando de cargar ulti con el otro, ¿eh? No sé Ya, fegale Buena ¡Ya! Justo lanzó a Baden ¡Basta! ¡La agarré! ¡Ay! ¡Qué malo que eres! ¡Toma! ¡Eh! ¡Me pones el chat! ¡Mira el chat! ¡Oh my god! ¡Bum! ¡Digi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es, es, es ¡A ver! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡Te encuentro! ¡Buena! 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 Esto es que utiliza A los... ¡Qué rato! Estás utilizando a los... A los que están ahí mirando para matar ¡No! ¡Ya! ¡Lo saco volando! ¡Lo saco volando! ¡Perfect! ¡Dale! ¿Cómo le dio tiempo para utilizar? ¡Perfecto! ¡Lo quitamos, bro! ¡Easy peasy! ¡Taksumakita se... ¡Ah! ¡Por el meteorito! ¡Claro! 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 ¡Ya! Ya... ¡Espérate! ¡Au! Me di esta a mí también, pedo ¡Como que la meta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¡No la toqué! ¡No! 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 ¡Ibio a matarla! ¡Espérate! ¡Aaah! Cuando me veas en el 4, no te metas porque puedo hacer el 2 también, de paso. ¡Más aparatado, Mario! ¡No! ¡Uy! Ahora sí tengo un meteorito. ¡Let's go! Espérate, espérate, espérate. Uy, eso puede que lo falle, espérate. Ah, tengo un mote, let's go. Luego veo qué es. ¡Métenle, métenle, ya! ¡Métenle el meteorito de la vez! ¡Ya! ¡No, se escapó! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! Espérate, no puedo, no puedo. Es que mientras haces la animación... Ya, ahora sí. Tienes que quitarle el... el ragdoll y ya. Sí. ¡Aaah! Escucha, ya lo habré quitado ya. A ver, una de ellas tienes que darle, ah. ¡Quieta, quieta! ¡Los agarro, los agarro! ¡No, no, no! ¡Los agarro, el agarro no se puede mover! ¡Ese no se puede mover! ¡No! 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 ¡Uy, qué facilito! ¡No, no! ¡Ah, me la... ¡Uy! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Fucking cerda! ¡Dios santo! ¡Qué pesadilla! ¡Oh, my God, bro! ¡No! ¡Perfecto! ¡No, bro! ¡Ah! Ok, ok, yo puedo, yo puedo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Uf! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡Me muero! Ok, ya se muere, ya se muere, ya se muere, ya se muere. Tengo rato todavía para escaparme. A ver, a ver. ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Ok, ok. No, no, espera, no puedo hacer la animación, espérate. Ahora sí. ¡Toma! Ya, hay que matarle, hay que matarle a ella. A ver. Hay que salir de acá, hay que salir de acá. Hermano, pero el Garu de miércoles, de verdad. ¡Ay, qué feo! ¡Oh, lo que leíste, pero pobre Garu! Perfecto, ya, vamos. ¡Yadios! GG. ¿Dónde estás tú? Acá, acá, acá. Ah, espérate. Ah, ya, ya. Ok, cuando tengas problemas. Acá, acá, acá. Tu counter, tu counter, tu counter. Perfecto. Lo sé, lo sé, lo sé. Pégale, pégale. ¡GOT! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien, bien. Espérale, espérale, espérale. De gastele, vale, gastele, vale. Perfecto, sí, perfecto. Ya, espérate. La quedó quieta. Espérate. Ya, dale. Agárralo. Buena. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¡Qué! ¡Pero! ¡Esta! Bueno. Ya, va. ¡Ah! No me lo tengo para meter el counter. ¡No! ¡Dios! ¡Los metidos! ¡Perfecto! ¡Los metí a ella! ¡Muere! ¡Oh! ¡No! ¡Bueno! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Puerca! ¡Ah! ¡Te robó la kill! ¡Te robó la kill! ¡Ya! Solo falta las... ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Qué asco! ¡Se salió! ¡Se salió porque le metió el ulti! ¡Dijo! ¡Es que trash! ¡Amigo! ¡Se comió toda la ulti y se salió en su cara! ¡GG! ¡Bueno! ¡Ganamos! ¡Porque hicieron un rage kill aparte! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡En el medio! ¡Aquí! 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 ¿Qué? ¿Algo que quieras decir, Ghosty? ¡Aaah! ¡Que! ¡Aaah! ¡Que los metidos son los peor que ha parido Battlegrounds, hermano! ¡Oh my god! ¡Así que! ¡Nos vemos muchachos! ¡Chau! ¡Adiós! ¡TOMA!